Ronaldo Lazario ha procedido a la venta del club de fútbol cruceiro, un proceso que ha culminado exitosamente con un acuerdo de 109 millones de euros, mediante el cual se transfiere el 90% de las participaciones del club. Según informes de medios locales en Belo Horizonte, esta transacción se ha finalizado recientemente. Ronaldo, quien también está involucrado con el Valladolid, ha indicado que este club español podría ser el siguiente en la lista para una operación similar. La noticia ha sido ampliamente cubierta por la prensa de Belo Horizonte, destacando la importancia y magnitud de la venta del cruceiro. Ronaldo Lazario ha vendido su participación mayoritaria en el cruceiro, el club donde empezó su carrera como jugador, según anunció el nuevo propietario, Pedro Lourenzo. Lourenzo, dueño de la cadena supermercados BH, confirmó la venta a periodistas en la sede del club en Belo Horizonte, después de varios días de rumores sobre las negociaciones. No estoy comprando un negocio, sino una pasión, dijo Lourenzo, justo antes de firmar oficialmente con Ronaldo, lo que se confirmó horas después. Según medios locales, el precio de la venta fue de 600 millones de reales, aproximadamente 117 millones de dólares o 109 millones de euros, por el 90% de las acciones del club que tenía el ex delantero de la selección brasileña. Ronaldo compró el cruceiro en diciembre de 2021, cuando el club, uno de los grandes de Belo Horizonte, estaba en segunda división y enfrentaba un proceso judicial para evitar la bancarrota por sus deudas. En ese momento, Ronaldo, que también es dueño del Real Valladolid, pagó 400 millones de reales, hoy 78 millones de dólares, y asumió deudas que sumaban mil millones de reales, unos 195 millones de dólares. Durante su gestión, el cruceiro ascendió a primera división y terminó el 2023 en el decimocuarto lugar de la liga. Durante la rueda de prensa en la que se hizo oficial la venta, Ronaldo insinuó que el Valladolid podría ser el siguiente equipo en ser vendido. Expresó claramente, el Valladolid es el próximo, en respuesta a una consulta sobre qué esperar respecto a sus actividades futuras en el ámbito futbolístico español, lo que sugiere que también tiene la intención de poner a la venta dicho club en un futuro próximo. Sin embargo, Ronaldo no ofreció detalles adicionales sobre cuándo o cómo se llevaría a cabo la venta del Valladolid, ni sobre los posibles compradores interesados en adquirir el club español. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.